¡Vamos! ¡Vamos! Así se goza, así se baila La música es campajita Ábreme su puerta, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón Canta con la carita, con el corazón, con el corazón Chico tan chiquito, porque eres así, porque eres así Dime que tu mamás no me hagas llorar, no me hagas llorar La cinta morada, no pierdo el color, no pierdo el color Así yo, el color no me hagas llorar, no pierdo el color La flor de la calabaza, de una bonita flor, es remedio para mi chico cuando se pone mi amor La flor de la calabaza, de una bonita flor, es remedio para mi chico cuando se pone mi amor ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!